Cancillería de Cuba, a lo mejor, a lo mejor, Cancillería de Cuba, pues sí habló de ello. Vamos a ver si Cancillería de Cuba, el Minrex, la cuenta oficial, pues ha hablado de los cubanos Barón Haití, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, cuenta verificada, Cancillería, que sigo sin entender cómo es posible que ellos puedan verificar una maldita cuenta cuando ellos tienen una sede dentro de Cuba, pues la están pagando desde el exterior. Entonces esta cuenta no es cubana, esta cuenta no debería de ser verificada por Twitter. Digo yo, no sé, las cosas, aquí podemos ver, si viene, está la página del Minrex y todo, yo me metí y entonces Bruno, por ejemplo, a lo de la OTAN, aquí a esta mujer, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Bimespín, a ver, eso es publicidad, por acá, mira, personal diplomático de la Embajada de México, viaja de vuelta a México desde Quito, sí, porque ellos condenan mucho lo que pasó en Quito, mejor sin bloqueo, mira tú, para que tú veas, Alicia Bárcena, esa no sé quién es, México también, esto es publicidad, los médicos, Día Mundial de la Salud, dice, hoy se conmemora un aniversario más de la fundación de los médicos, bimba, y aquí fue donde yo dije, coño, ellos la única vez que han hablado en televisión de los cubanos varados en Haití ha sido precisamente por los médicos, y me encontré con este artículo que les voy a poner acá, que lo emitió precisamente el Minrex, y ahora se los voy a mostrar aquí, esto se los mostró, esto que ustedes pueden ver acá, es lo que escribió el Minrex acerca de ellos, y lo que escribió fue lo siguiente, esto fue al principio, el 18 de marzo creo que fue, y ese es un mensaje publicado por el Minrex en la red social, ex lo que tenía que echar demasiado para atrás como para buscarlo, los nacionales volverán a la mayor de las Antillas una vez se retomen las operaciones aéreas en el aeropuerto de Toussaint Lutre, ese mismo, agregó información compartida en la misma red social por la Embajada Cubana en Haití, que los vuelos se realizarán hacia los dos destinos, Camagüey y Santiago de Cuba, los pasajeros cubanos de otra provincia serán transportados en un ómnibus de TransTour hacia sus lugares de origen, señaló en el comunicado emitido por la Cancillería, en días anteriores el gobierno cubano reiteró mantener la comunicación fluida y atención permanente a los 53 colaboradores de la salud que se encuentran en el sur de Haití, así como a otros 7 que junto al personal de la Embajada tomaron medidas necesarias para su seguridad y protección. La República de Haití, bueno, o sea que ellos se preocuparon solamente, únicamente fueron mencionados los médicos que supuestamente están haciendo una misión humanitaria que sabemos que es una misión esclavista en Haití, nunca más se han pronunciado acerca del temido, dije bueno, esa es la Cancillería, vamos a ver Bruno. Bruno tampoco, Bruno está hablando de la educación especial en Cuba, está hablando de los médicos de nuevo, pero no de los de Haití, está hablando de los becarios de no sé dónde, sigue condenando lo de Ecuador, poniendo cosas del supuesto bloqueo, poniendo cosas de la discapacidad, de A esto hace Gio Pérez Castillo, y siguen de la UJC, de la OPJM, y siguen sin hablar de los cubanos varados en Haití. Según tengo entendido, por una de mis fuentes hoy van a recibir a algunos de los familiares de los varados en Haití, lo va a recibir el Comité Central supuestamente, para que ellos entreguen una carta con copia, para ellos pedirle al gobierno cubano que por favor se acuerden de esta gente y decirle que los regresen a Cuba. Muy revolucionarios tienen que ser en esa carta. O sea, tienen que seguir lamiéndole las botas a la dictadura, al Comité Central y a toda la partida de burócratas descarados. Esto que no les importa, hombre, los cubanos varados en Haití. Esto es para que ustedes vean hasta qué punto puede llegar el cubano. Pero ahora mismo yo tengo aquí el teléfono del Minrex, y vamos a llamar al Minrex. Díganme ustedes, ¿quieren que llame al Minrex? Voy a llamar al Minrex a ver si ellos se atreven, se atreven a responder, ¿no?, acerca de estos cubanos. Y, bueno, vamos a ver, vamos a ver, esta vez si me van a contestar. Oigo, buenos días. Sí, buenos días. Hablo con el Minrex. ¿Puesto de dirección del Minrex, diga? Maravilloso. Hermano, yo quisiera saber, compañero, yo quisiera saber acerca de los cubanos, compañeros, que están varados en Haití, si se ha hecho algún comunicado oficial. Yo le voy a dar los números del teléfono, donde usted puede llamar y averiguar esas cosas. ¿Puede tomar nota ahí? Sí, cómo no, cómo no, tengo aquí boli. Digamos. 7, 8, 3, 6. 8, 3, 6. 4, 1, 4, 8. 4, 1, 4, 8. Perfecto. Ahí. 7, 8, 3, 6. Ahora le voy a dar dos más para porcentaje. 7, 8, 3, 6. 4, 3, 5, 3. 4, 3, 5, 3. Ajá. Y 7, 8, 3, 1. 7, 8. 0, 0, 5, 7. 7, 8, 3, 1. 3, 1. 0, 0, 5, 7. 0, 0, 5, 7. Y usted no sabe nada. Llame ahí y averigüe. No me puede dar un adelanto ni nada, es más o menos como esta. No, 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 yo no. Ahí es donde lo pueden atender y darle la respuesta que ustedes... Pero los van a salvar o los van a seguir dejando el abandono ahí a que se le den? No, eso se lo pueden responder ellos. Ya, ya, ya. En mi red entonces se desentiende a pesar de que es la dirección de mi red. No, en mi red no se desentiende de nada. Y dónde está el comunicado. Yo lo he buscado en X. Es que yo lo he buscado en X, en las cuentas oficiales, en la página. Y no he visto todavía un comunicado por los cubanos que están baronaitía o en 41 días. O sea, ¿cuánto hay que esperar? Correcto. ¿A que maten a uno? Usted me escucha un momento. Sí, perfectamente. Sí, le escucho, dígame. Llame a esos tres teléfonos y averigüe. O sea... Pero si usted recuerda la comparecencia de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Ajá. ¿Cuándo fue? En la mesa redonda, no hace mucho. El 18 de maíz. No hace mucho, creo. El 18 de maíz. Y él le preguntaron sobre eso y él dio la información que tenía en ese momento. Hace 20 días. 20 días. Entonces nosotros, sin saber de nuestros familiares, mañana los matan y ¿qué pasó? Y se limpian las manos. Usted llama a esos tres números de teléfono que yo le di y averigüe lo que usted decía. Ven acá, ¿va a pasar con ellos lo mismo que con los dos médicos que mataron en Somalia, que al final no sabemos qué fue lo que pasó con ellos, que también dejaron al abandono? Usted llame a esos tres números y averigüe lo que le puedan decir. Vale. Y con los médicos, de los médicos tampoco me puede decir nada, ¿no? Sí, llame ahí y averigüe lo que usted puede decir. Los médicos tampoco. O sea, el peloteo, la burocracia o no. Sí, usted averigüe ahí en esos tres números que yo le di. De verdad, ¿usted no se da cuenta de que está siendo parte de esa dictadura asesina? ¿No se da cuenta? Sí, está bien, sí. Usted diga todo lo que usted quiera. Abajo la dictadura. Usted es otro represorio. Correcto, llame a esos tres números y averigüe. Díaz Canel, estremando perro, cingado igual que tú. Y averigüe. Si díganle ustedes esto, llame a esos tres números. No, por el supuesto que te lo voy a decir. Abajo la dictadura, por eso es que te duele. Y tú eres tremendo, cingado igual que Canel. Correcto, sí, pero llame a esos tres números. Está bien, cingado, porque ninguno es familiar tuyo, ¿viste? Porque ninguno es familiar tuyo, porque ninguno es familiar tuyo, asesino. Todos son unos asesinos, abusadores, porque ninguno es familiar de ustedes, descarado que son todos. Dale, por ir para allá, para la pinga, porque ya me te lo juro que ya me estreso es hacer. Mi hermano, hacer es, brother. Ay, Dios mío, hacer es. Claro, como ninguno de ellos tiene un familiar en Haití, porque ellos no tienen que ir a comprar medicina Haití, hacer es. Qué malos son, brother. Qué malos son todas las partidas de descarado esto, brother. Pueden hacer, señor, mi hermano. Ay, Dios mío, hacer es. De verdad que esto lo que da es vergüenza, mi hermano. Vergüenza es lo que da. Es peloteo y llama para el otro, y llama para el otro, y llama para el otro. Yo ahora no voy a llamar para el otro, porque si no me va a dar a mí una cosa a mí. Aquí, pues ya tengo ya el corazón, ya me hizo tu, 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 tu. Y no estoy para eso, porque esta gente a mí no me va a dar un infarto con la gestura, con la gestura de mierda esta. De verdad que es una cosa que es increíble, señores. Señor, a ser, brother, qué insulto, mi hermano. A ser, los familiares de esa gente, cómo nos están protestando, bro. No lo puedo entender, de verdad, sinceramente no lo puedo entender. Como ninguno de ellos, le está doliendo ni carajo, ni nada. A ser, es que ya te lo juro que es que me enferma la cabeza.